Venga, rápido para adelante para que pasen Rápido, córne, que va otro Venga, sigue Hay una puta piedra ahí Sí, hay unas cuantas, no hay una Dale para adelante que es un GR Dale duro, dale Raúl, dale Vete atrás, más allá Más allá, ahora, ahora, ahora recto Dale fuerte, fuerte Raúl, fuerte Dale que es un GR, que no rompe Dale Dale que son cosquillas para el coche, joder, eso no es nada Raúl, todo seguido, sin miedo Venga, coño, suelta el embrague Déjalo venir Que golpeen las piedras, que son sano Ahí, 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 estoy sano Joder, es un GR, ni que fuera un Jeep, joder Dale, coño, un Jeep rompe esto, dale cojones Claro Hay que peinar las piedras Suelta el embrague y dale para arriba Comien sin miedo, coño Las VJ traccionan muy bien, eh Muy, muy bien Y son baratas, son 150 pavos estas ruedas ¿Cuánto? 650, 700 ¿Cata rueda? No, la TAS 4 ¿Cuatro? Sí Sí, por ahí, sobre 700 ¿Y ese qué es? VJ 910, Fedima, como esas, mira Mira cómo tracciona, mira, flipa Los tienen todos, los vascos Parece... Qué bonito, tú no el coche Qué bonito Parece miquitonzo Mira que es bonito el coche Y que feo es el cabrón de dentro Puto toyotero de mierda Asqueroso Ya ha roto algo Qué va, qué va, eso es así Pero hay que darle fuerte Cuando es así, joder, sin miedo Bravo 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 Tenemos que ponerlo adelante No, no, ahora ya llega Quedan tres o cuatro, hay sitio Si uno queda en medio del río, que se joda También lava las ruedas No tiene problema Le viene bien No, entramos, entramos Juan, mira, el cabrón ya va por allí Aprovecha el espacio, Pedro Sube bien, no rompas el sitio Maricón Que luego cuesta más Dale, joder Dale, Mario O te quedas así como un gilipollas, como antes Ya lo escucharás en el vídeo, me cago en Dios Parece que tiene miedo que se mojen las ruedas Dale, joder, sin miedo, maricón Sube Sube de frente, coño Que te estoy grabando Arre carayo Que tienes miedo Para ahí, sube Sube para grabar Hostia, acabo el vídeo y ya está Luego bajas No hay hueco, no hay hueco Arre coño No hay hueco No hay hueco